Y el equipo de Guavirá jugó un buen partido frente a San José en Oruro, pero al final terminó perdiendo por dos gores a cero. Lo intentó Tucho, siempre fue al frente, pero perdió dos a cero. Partido jugado en el Estadio Jesús Bermúdez, San José enfrentó a Guavirá de Montero bajo el arbitraje de Luis Irusta. La primera jugada de peligro fue para el conjunto local, pero los Santos se equivocaban al momento de definir. Salida visitante de cabeza el cuadro montereño estuvo cerca de abrir el marcador. Segunda parte, jugada individual de Miguel Suárez, que la inicia desde la media cancha y el tarijeño decreta el uno a cero del partido, fue a los diez minutos. Ataque local, tres jugadores de San José que generan peligro, donde Carlos Saucedo, solo frente al arco, no se equivoca al definir y anota el dos a cero del encuentro. Y con ese marcador termina el partido. Creo que es un gran equipo el que se va haciendo cada partido, que se vea, así que bueno, feliz por haber sacado los tres puntos. No ganaron bien, correcto, no ganaron bien, pero que mejore el arbitraje, por favor lo pido.